Polinesios, esta sesión de los los negros en Vázquez 69. Norberto Inquíguez, Norberto Venegas Inquíguez, Para hacerle un presidente, Rosalía Marteñoso Valera y el presidente de esta comisión, Gustavo del Sur Navarro González. Tenemos un volumen, señor presidente, para dar inicio a esta comisión. Hola, gracias. Bueno, entonces, vienen aquí todos los días, hermano, y tengo un puntuario y la licenciada de la presencia del piloto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Por favor, de la presencia del piloto. Gracias. Entonces, bueno, pues primero que nada, bienvenidos y gracias por, yo sé que apenas acabamos de sesionar y hay tantos doctores, este, llamándolos a comisión. Es como, yo creo. Si no les quedo claro, quinto. Soy quinto. Entonces, vamos a irse, pero el punto número cuatro. Es una solicitud de parte del arquitecto Raúl Barajas donde nos piden, es un funcionamiento que obviamente va por etapas y en su etapa uno nos está solicitando la recepción, la recepción, las áreas de sesión, pero que se tome en cuenta como viabilidad y la primera línea. La primera línea de trabajillas. ¿No cambiamosporto? ¿No la cambiaron? ¿Seきimos que ha cambiado? La primera línea de trabajillas. Bien, porque ya se nos ha volvido como cuarenta veces. ¿No? No la decís que hubo Ahora nada más de la recepción de 18.000 Porque viene el país y viene el país A ver, ¿dónde está? Aquí tenemos una manera Les voy a presentar la manera Este es el general ¿Qué? 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 Sí Y de hecho yo chequeé Y a ver, ¿cuándo es la fecha? A ver si no es después de que den una indicación Pero sí, ya vi que es mucho antes Bueno, así como mucho más Pero sí, ya ves ¿Hay un acuerdo de mi permiso? ¿Hay un acuerdo de mi permiso? ¿Hay un acuerdo de mi permiso? ¿Perdón, señor? Porque así es el terreno, ¿no? Está como así Pero las calles que las comentieron toca con... Está enorme Está enorme ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Es el que está en la textura? ¿Dónde está eso? ¿Ah? ¿Ah, sí? Ah, sí Físicamente, las que salen a volver a morir, van a volver a morir así, y las calles salen así como, como que va a ser una bronca después, pero bueno, ya está diseñado así, ya está probado. Está probado, en la prueba de alimentamiento, donde se les reconoce la afectación. ¿De cuál afectación es? Si está en Tabachines, si está en su santidad, los dos son... Es que en esta etapa, los dos son... Y este... Se autoriza ese toro como razón anticipado por un nuevo modo, por 22.367.67 metros cuadrados. Y quedan en la misma manera que los suficientes los carreres centrales de la vida... Y son puros de 8 metros, ¿dónde? ¿30? 8 por... 8 por 20. ¿Por qué? Porque yo... Yo me he entendido que van a ser diferentes... Si es que es... Ellas se van a hacer de 4. O sea, ¿en cuánto es aquí? 8 por 30. Estos son de 10. Como la resolución de aquí, donde está este carrercito, y te indicas son de 10. 10 por 20. 161. 10 por 20. 10 por 20. ¿Pero qué? Me imaginé que iba a ser como... Que iba a ser este tipo de silenciado, como de... Más grande, como de 10. Como... 10 por 20. ¿Pero qué? Pues... 10. 10. 10. 10. El acuerdo dice... Que se le reconoce la aplicación de su entidad, consumo de tabachines. Pero ahorita, nada más nos estamos solicitando reconocer tabachines. ¿Cuál es esta tabachines? y son 8 mil 8 mil 430 autorización para estimular a favor del municipio el área de estación para destinos con una superficie de 18 mil contribuyéndose de la cierta manera solo la primaria la primaria la primaria la primaria si cae que cae las velas deberíamos tener una decisión porque finalmente no son nada más en los comunes 1 de 15 para todos 1 de 15 para todos estamos viendo punto número 4 estamos viendo punto número 4 es acerca del interaccionamiento denominado jardines por violencia es alejado y comerciales de servicios esta etapa 1 y nos está solicitando que se les reciba para la estructuración hay un acuerdo en un temito donde se les reconoce la aplicación del circuito interno y de la avenida Tavachines la avenida Tavachines y el circuito interno siendo bienidades primarias nos están solicitando la decisión para destinos que le reconozcamos como era primero pero no ahorita nada más estar pidiendo la avenida Tavachines pero la seculta es la primera etapa nada más que es la afectación de Tavachines y el resto lo que debemos se lo vamos a pagar nada más en la primera etapa o sea la primera etapa como hemos quedado de la de Tavachines pero son 7 etapas y la de Cinti que es la vamos a pagar en las otras etapas entonces son la cantidad total 7 etapas 7 etapas 7 etapas 7 etapas 7 etapas de Walmart el hospital el que estaba diseñado las calles ya el borrachiaria si ahorita no no si tú le has dicho yo estoy jodido si no te lo voy a caer en los guanas no te lo voy a caer me déjenme decir afortunadamente 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 no no nunca no por por no no por no de hecho me llamaba por la atención la manda porque nos dictaminó dos veces y no era lo que se estaba haciendo entonces le dije, ¿no? ¿qué pasó? porque no estás dictaminando porque el fe fue a la tarjeta de la mano le dije, ah, pero tú ¿por qué haces un listo en el escenario? ¿tú lo presentas? ¿tú lo traes? ¿tú lo traes? ¿tú lo traes? no más porque nosotros lo realizamos también que no realizamos las cosas que se hacen los cargos a veces se le van los primeros cargos los primeros están quedando más grande supongo ¿está que sí? muchísimos cargos muchísimos rote es que están chiquitos bueno, están chiquitos yo creo que va a ser ¿cómo vas a pensar? de frentes de ocho de diez, de nueve, por veinte la mayoría no, no están chiquitos pues de ocho y nueve yo creo que es un marido yo creo que es un marido entonces la primera etapa la primera etapa entonces los que no hayan fijado en su mano ¿no? ¿cómo se dan? de ocho y nueve de ocho y nueve de ocho y nueve reconociéndole nosotros lo de la leyenda de Tabachines que es la leyenda de Tabachines es una de dos mil y luego hay otra de dos mil ajá la de Tabachines es la que se pierde ahí desde los dos días claro ¿sampuá? 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 cuatro mil ¿sampuá? Ah, esta otra cuatro mil deYouTube eso hasta todo igual sería que quedaran contaderas me falta una de dos me falta una de dos bueno, si son bastante antes me falta una de dos de la limpieza es una de dos de la limpieza 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 Si esa es la etapa hombre, imagínate, son siete etapas, no, pero esta es la más grande, de todas formas, es un truco, casi pega hasta la carretera, no, 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 no Yo vengo de funcionamiento y vengo de un área de sesión y la vengo como casa club para todos, para aprobados, que es un área municipal, y al rato nosotros nos cuesta un mundo de trabajo, una actividad pública, no de funcionamiento, pública, y ahí es como tiene el diseño, se plantiene todo la gente. Los funcionadores te venden al cliente y ofrecen algo como privado, que de repente es público, le ofrecen al cliente un plus, que no es de ellos. En el caso como San Ángel, en el caso como este... La propia hacienda, la hacienda tiene un caso que tiene un condominio, tiene una renovación pública ya en el fondo, que no es pública, pero pues métete. Exacto. No, pues como... No, no de la casa que le un lavo. La otra, que sería el condominio, el condominio. Sí, sí, sí. Esa es donación pública. No está en el récord. Se supone que debe estar a servicio de la pública. Sí. Ya se ha puesto. Ya tiene nada, ¿no? No, 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 no. Como dicho, ya no se puede. ¿Qué, un palito, un palito, un palito, un palito, un palito, un palito, un palito? Ahí te va a dar un tatáneo, ¿no? Sí, en el palito. Ahí tengo. Sí, por lo que es que lo par ya no me he hecho. Sí, en el palito, ¿no? Sí. No, no sé cómo es que me no me he hecho, no. No, no. No, no, no me he hecho. A ley se leó una pancita de... La verdad que... E lo que fue probable que... La que a él se leó... Se leó. Y el palito, ¿sí? No, no, no se leó. ¿Cómo lo ofrece el proyecto? ¿Cómo es que está en el proyecto de distintas artísticas? No sé. ¿Cómo va a ser uno de los muestros? Sí. Pero espero... Pero no es para que haya cerrado. No sé. No, no sé. Esa sí se va a hacer a que haya cerrado. ¿Sí? A ver. ¿Qué es? Este es el parque. Tenga. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace un año? ¿Qué es lo que hace? ¿Eh? ¿Qué es lo que hace? Sí. ¿Mi participación fue la última? Ah, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No es un grado en el programa. ¿Qué es lo que hace? No, yo no sé. No, no hay una caja. Mira, el formato. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 No. No, 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 no.